Me da gusto saludarlos maestro, mi maestro. Muy buena noche, nuevamente nos sentimos muy complacidos de que todos estén acá en esta fiesta tan alegre en la cual tanto guatemaltecos como mexicanos nos unimos a través de la cultura y principalmente de la música, la música de Marín. Quiero hacer una pequeña reseña en cuanto al maestro Guillermo de León Ruiz, es compositor de 451 melodías de Marín, de diversos ritmos. Pero el público y principalmente el regidor de cultura está pidiendo que se pueda tocar completamente la melodía de las chancretas de Dayo Campero que es una de las melodías emblemáticas del maestro Guillermo de León Ruiz. ¿Qué dice el público? Muy bien, perdonen que les interrumpamos su repertorio pero quieren escucharla completamente, dice la chancretas de Dayo Campero. Muchas gracias y siguen disfrutando de esta fiesta. Adelante maestro. ¡Gracias! 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 El aplauso fuerte por favor a la Manima Estrella de Guatemala del maestro Guillermo de León Ruiz haciéndoles mención que trae el material discográfico a un costo de 100 pesos si desean adquirirlo se pueden acercar hasta el escenario y llevarse su material discográfico de la Mariporquesta Estrella de Guatemala continuamos con más música en esta noche Gracias por ver el video